¿Con qué nota saqué? Espérate, espérate, cara, me dice ¿En qué hora nací? ¿En qué hospital? ¿En qué hora? ¿En qué segundo nací? ¡No te jodas! ¡Hola a todos, chavales! Bienvenidos a un día más al canal y un nuevo vídeo, y ¡ay! Como bien habéis visto en el título, como bien prometimos en su día Si llegábamos a los likes, íbamos a hacer el ¿Quién sabe más de papá Butch? ¿Quieres decir algo antes de empezar esto? Bueno, tengo aquí unas cuantas preguntas, aquellas que me las he inventado hace 5 minutos Espero que no se haya ido a la rama Nada, preguntas personales, preguntas, hombre, relacionadas con el deporte, con el fútbol De la vida cotidiana Vale, vale, a ver, a ver qué sale de esto A ver qué puede salir de aquí Es saber quién te conoce más, por lo cual, quién es tu hijo favorito A ver, a ver Pero son fáciles, eh, yo creo que vais a hacer Tengo que decir, tengo que decir que mi hermano tiene ventaja Simplemente porque ha vivido 5 años más con él que yo ¡Oh! Bueno, bueno, súper ventaja No creo que tenga mucha ventaja, pero bueno ¡Eric Ruiz! Solo digo una cosa Esa pregunta es muy fácil Solo digo una cosa Estos vídeos nos encantan, estos vídeos de salseo Donde contamos un poquito cosas de nuestra vida Donde Eric y yo siempre acabamos, no sé por qué Por ahora volver discutiendo likes Papa, es tu Oye, dile Hombre, con 150.000 likes ya estaría... Eso es una basura ¿Este es vuestro oído? No, una basura para mí No, 150.000 likes en 24 horas En 24 horas estaría muy bien Para salir yo ya estaría muy bien Y haremos otra parte de locura Ya me imaginaré qué hacemos Y sobre todo, todo el mundo que está viendo este vídeo Y no está suscrita Suscríbete No sé qué hace que no baja ahí Le da al botón de suscribirte Que es totalmente gratis Y seguir aquí en Instagram Y seguir aquí en Instagram Y correcto Y ahora sí, baja el momento De empezar Vamos a ver Quiero saber un poquito por dónde irán tus preguntas Vamos a empezar con preguntas de fútbol Bueno, vamos a ver la primera Aparte del fútbol ¿Qué otros deportes? Que se puede decir que son dos Sigo también por televisión Me gusta seguirlo mucho por televisión Aparte del fútbol Aparte del fútbol no nos lo contamos Porque es evidente Pero dos específicos Bueno, uno abarca muchas cosas Claro, lo que he dicho es a dónde quiere Uno abarca este deporte Abarca varias modalidades Ya lo tengo, loco Loco Yo he puesto dos Que sé que los miras Si no son los que tú estás pensando Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver Va a tener conflicto Venga Vamos a ver 3, 2, 1 Con carreras pongo es running, eh O sea, es running de correr Running de correr Tiquismo y carreras Bueno, yo ¿Qué has puesto tú? Running y atletismo Vale, habéis aceptado los dos ¿Cómo que los dos? Sí ¿Cómo que es running y atletismo? Hombre, el papa sigue Bueno, bueno, no Pero no No, 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 no No, no, no Es verdad El atletismo es una de ellas Que tú has puesto carreras Ah, ah, ah Carreras Cabezas de fútbol No, no, no Carreras de correr Carreras de correr Tú no has puesto Eres un falso, tío Ciclismo es lo que más me tapa Ciclismo Vale, pero O sea, el ciclismo Yo Son dos cosas El ciclismo Y el atletismo No le puedes dar a ninguno válido Simplemente porque yo he puesto una bien Yo he puesto una bien Porque carreras No O sea, no Porque no tengo mala olla No, papá ¿Sabes a lo que me he querido especificar con carreras? No, no Yo creo entender Que él ha querido decir al principio ¿Eres carreras? He empezado por el punto A Si carreras es un deporte No Vale, ya está Ya no tiene que irse el palido Vamos a dejarlo Este, nulo No ¿Cómo que nulo? ¿Pero cómo que nulo? ¿Te ha comido la olla? No No, no te ha comido la olla Pero si carreras Yo he puesto ciclismo Pero si carreras es un apellido No hay ningún deporte Este vamos a dejarlo ¿Es que? No, la robada No, no Entonces Según como vaya El resultado final La balanza se va a decantar Hacia un lado Y a uno No, no Porque en este caso Hay un 80% Que Vale, perfecto Porque en la vida Este hombre ha puesto dos veces lo mismo Y yo he puesto ciclismo Que no me había puesto en la vida Ah, pero es que el ciclismo Entra dentro de los cojones El ciclismo El tour de Francia La vuelta El giro Y luego el atletismo Bueno, y carreras Carreras No De correr Porque yo sé que es lo que Ah, pero es que carreras no existen No es un deporte Él se refería al atletismo Venga, vamos Yo me refería a A Paco No te jodas ¿Cuál fue el último partido que vi en el Noucan? Ullllllllll Esa es muy reciente también Sí, pero Estás Estás Bueno, yo he puesto uno He puesto uno porque me quiere sonar Te da igual, ¿eh? Vale, venga Tres, dos, uno Barça-Villadreal Barça-Ibar Barça-Mallorca ¡Aaah! ¡No iba a poner! ¡No iba a poner! ¡Cinguno! ¡No iba a poner! ¡Vaya! Estaba entre Ibar-Mallorca, ¿eh? ¡Lo iba a poner! Me acuerda que Le íbamos a corretear por ahí al cubo Voy el 1-0 ganando, va Vamos a ver ¿Qué gol del Barça De toda la historia Fue el que El que más me alegro Que más ilusión me hizo Y el que más me alegro Toda la historia Fua, es que estoy entre dos, tío Tres, dos, uno Final del Champions Un gol de Beledi Yo he puesto el de Koeman ¡Buah! ¡Vamos! 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 El gol de Koeman En la primera Copa de Madrid ¡Vamos! No me lo puedo creer El 1-1-1 He pensado He pensado El de Beledi era la segunda El de Koeman en la primera ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Dios! Tío, aquí te he superado Siguiente pregunta ¿Qué equipo europeo Es el que más me simpatiza? ¿Europeo? Sí ¿Europeo? Europeo, europeo Europeo, europeo Europeo, europeo Europeo ¡Suscríbete! Con el que yo más me siento identificado Y me simpatizo más Vale, lo tengo Tres, dos, uno Manchester City Ajax Ajax ¡Ey, no! ¡Qué matado! ¡Diooo! ¡Qué matado eres! No tenéis ni idea de fútbol Chaval, pero escúchame En los últimos tres años ¿Has visto partidos del Ajax? Ajax Bueno, partidos del Ajax Simpatizo más con el Ajax No tenéis ni idea, ya está Es el equipo No tenéis ni idea este chaval ¿Qué mejor fútbol hacía? No has puesto el de Koeman porque no te acordabas ni el nombre de Koeman Pero bueno ¿Qué dices? Tonto No, vaya a soler No eres tan tonto Partidos que ha visto el Manchester City Estas tres últimas temporadas Absolutamente todos Partidos que ha visto el Ajax Los que ha jugado en Champions Ya está Solo son pruebas Pero el Ajax simpatizo Pero simpatizo con el Ajax Desde que yo era pequeño Ya está Pero el Eric quiere tener El Eric Quiere decir que ahora sea mejor equipo del SIC Vale, el Eric es el dueño de la verdad No, porque es el dueño de la verdad Si simpatiza tanto Pues que lo vea, ¿no? Igual que lo vea de otros equipos No, si no quiere no lo vea Y ya está Jaime Antazona ¿Qué jugador me hizo más ilusión saludar? Vale Tres Dos Uno Uno Johan, creo Uno Johan Uno para Carlos ¡Túpa! Que pensabas que no, ¿no? Que no le iba a adivinar, ¿no? Es que lo que me raya es que has dudado Te voy a dudar, tío ¿No estás medio ahora escribiendo el nombre? No, porque yo me ha dado el papo más contraventoria Antes de sentarse al lado de otro Sí, claro Estuve sentado en... También me miran a la beta el vídeo del maravillo Y digo No, pero Chris me hizo Quizás porque yo era muy crío Y Chris era En esa época estaba de jugador De Barcelona De entrenador A ver, seguimos ganando Bueno, vamos a ver ¿Qué ciudad me haría más ilusión visitar? Ciudad del mundo Ciudad del mundo Yo qué sé Yo he puesto esta por... Tres Dos Uno A ver que vea ¡Han cerrado! ¡Han cerrado en el vídeo! ¡Vamos! ¡Venga! ¿New York dónde está? ¿New York? ¡Los Angeles, New York! Venga, una rápida Una rápida que creo que es fácil Cuatro, dos, vamos No, tres, dos Una rápida que creo que es fácil Mi color favorito Ya lo sé Tres Tres, dos, uno Amarillo Negro Negro ¡Vamos! ¡Vamos! Lo sabía porque Él siempre está diciendo No, el negro para vestir El negro para... ¡Venga! ¡Venga! El New York tú yo me lo como Con patatas, payaso Tres, tres, vais, ¿eh? No, no, tres Bueno, bueno, vamos a... Bueno, la primera está ahí Está ahí Primera duda Que no me les ha sido Me sacaron Me sacaron a los neres Este es vuestro oído Bueno, ahora voy a hacer una pregunta Son tres en una, digamos Esa ¿A qué edad me fui yo a la mili? ¿Cuántos meses estuve? ¿Y qué rango tenía? Ah, yo no me sé Yo no me sé Bueno, pero es más o menos ¿Sabes? No, 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 no Porque a veces se ha hablado y tal Pero bueno, es lo de menos El que acierte más de estas Se lo lleva Porque a lo mejor falla uno Venga, ¿eh? ¡Vamos! ¡Tres, vamos! ¡Dos, uno! Vamos a ver 16 años 24 meses Y cabo primero Vale, cabo primero Lo habéis aceptado los dos Vale Realmente me fui con 17 años Recién cumplido Vale Todavía ha dicho 16 Sí, 16 Todavía ha dicho 16 Vale, vale Tú has puesto 18 meses Yo 24 Y tú 24 Son 20 meses Digamos que... Estoy más cerca yo Estoy más cerca yo ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Es para los dos Porque bueno Habéis aceptado No, venga, venga, venga Pero, venga Hemos aceptado Hemos aceptado Todos y hemos fallado Es increíble Dios Es increíble Mira, puesto 24 Y puesto 18 Son 20 ¿Quién está más cerca? Yo Ya, no Escúchame, escúchame Yo estoy En un examen de matemáticas Se dice En cuatro es dos más dos Y pones cinco Está mal Aunque te hayas acercado ¿Estás mal? ¿Qué jugador Después de Messi Sí Ha sido el que mejor El que mejor he visto El que más me ha gustado Tres, dos, uno Uf, yo he puesto rara al niño, ¿eh? Ni pa' ti, ni pa' ti El mejor jugador Después de Messi El que yo he visto Como jugador Es Maradona Ni pa' ti, ni pa' ti Vale, no, tenía razón Vale, sí, sí Nos ha pillado Nos ha pillado Venga, vamos a hacer Alguna ya pregunta Fuera del fútbol Digamos ¿Qué estación del año Es mi preferida? ¿Qué coño sé? ¿Estáis? Sí Tres, dos Dos, uno Primavera Vale, yo también Vale, vale Verano Para ninguno Acuéstate, acuéstate Acuéstate, chaval Acuéstate Acuéstate Verano 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 Lleguís Tres, tres, ¿eh? Sí Y él con cinco años de ventaja Playa o montaña Específicate, ¿no? Un poquito Especificarme Es simplemente decir Playa o montaña Venga Tres, dos, uno No es playa Es chiringuito Es chiringuito Es para él que ha puesto playa Y prefiero yo la playa Es playa No es chiringuito Pero es playa ¡VAMOS! ¡VAMOS! Vamos a correr A la montaña A la playa Pero bueno, ya está Pues voy siempre ¡VAMOS! Más yo marítimo No es chiringuito Porque no gala ya No es chiringuito Tira a la playa Más de tres horas Y no va a la playa ¿Cuántas veces Me he dejado la barba? Más de dos semanas ¡Lo tengo! ¡Va! ¿Qué? ¿Qué? Va a poner uno Tres, dos, uno Tres No, tres Tengo yo la zona En la mili En el camino de Santiago Y ahora ¡RRA! ¡RRA! ¿Por qué lo dijo ayer además? ¿Qué? Lo dijo ayer En la mili En la mili Lo dijiste ayer Que la mili no me salía barba Claro, pero lo dijiste ayer No, no, no Lo dijiste ayer No me salía barba a la mili Lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo ayer haciendo el anuncio Dijo Que no me salía barba a la mili Escuchame ¿No le vas a convencer, la ojo? Escuchame, tío Ayer ¿Qué no le vas a convencer? Yo en la mili Estuve, boh, sin afeitarme Un montón Claro, porque no me salía barba Estuviste sin barba Dos veces En el camino Y ahora ¡Tengo razón! ¡Tengo razón! Tengo razón, hermano Lo dijiste ayer Dije que lo me afeité Dije que lo me afeité Porque no me salía barba Yo con 17, 18 años No tenía barba Escucha, que ya no participo más en este vídeo O sea Es que es asco Es que es asco Te lo juro Lo dijo ayer Asco de familia Escucha, escucha bien Hasta que quiere tener más razón Me caí mal Ahora, hablando del camino de Santiago ¿En cuántos días lo hice? De Pamplona a Santiago Si me vas a robar en esta también Avísame Cosa que me gustaría repetir Algún año Avísame con la antelación, porfa Es que no soy hermano Están atinando Es que no soy hermano Tres, dos Uno Dos semanas Diez días Tardé exactamente Dieciséis días Dos semanas No, no, no Dos semanas No son dos semanas Son dieciséis días Yo he dicho, he dicho Mira, yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Estoy perdiendo el norte Tú te acuerdas Te acuerdo que se fue una semanita Y llamó a Santiago Adorno Y le dijo Oye, que me quede una semana más Una semana más Una semana más Dos semanas Me fui un jueves Me fui un jueves Me fui un jueves santo Y me tiré toda la semana siguiente Y la otra hasta el sábado Hasta el sábado O sea, de momento Esta, ninguna ¿Con qué nota saqué? Espérate Espérate, cara Me dice ¿En qué hora nací? ¿En qué hospital? ¿En qué hora? ¿En qué segundo nací? No te jodas ¿Cuál era mi asignatura favorita? Tres Dos Uno Mates Matemáticas Mates, para los dos Muy bien Muy bien Payaso Que es un payaso Muy bien Esa, ahí está Vais 5-5 Vamos, empate 5-5 Yo tengo aquí alguna pregunta ¿Qué parte de la casa, de esta casa Es la que menos me gusta a mí? Ah, lo sé Y te puedo verificar y todo Raga, tata Te tira, te tienes un linceo La que menos te gusta de la casa VAMAAAAAAA Suscríbete Tres Tres Dos Uno Uno Cocina Una puta VAMAAAAAAA Yo he sido evangelista Cocina Aparte que esta cocina de mi casa no me gusta Tampoco sé cocinar Lo único que sé hacer en la cocina es abrir la nevera y sacar un refresco o lo que sea Qué suerte, tío Hablando de cocina Hablando de cocina Otra pregunta que vais empatados ¿Qué bebida no alcohólica? Ya os digo Esa es la que más me gusta Ya Tres Dos Uno ¿Qué bebida no alcohólica? La tónica Papá Dilo Acuario Acuario No es verdad, es verdad, no es verdad Siempre que hablo en la nevera tengo botes de acuario ¿Qué es la comida que me gusta más? Yo la tengo ya Hostia, Javi, lo ha ido, lo ha ido a saco Recordad que luego me queda una pregunta por hacerle que tengo dudas Tiene que ser específica No, no le digas nada, no le digas nada Puede, puede haber de... Comida, comida, comida ¡Caña! Comida Si lo sabe, lo sabe Yo no he sabido Comida Venga Tres Tres, dos, uno Tortilla ¿Qué dices? Tortilla y pasta Pasta con cosas de mal Vale, pues he puesto ensalada o ensalada de verdad Había puesto ensalada Me cago en mi p*** ¡Cállate! ¡Había puesto ensalada! ¡Había puesto ensalada! ¡Había puesto ensalada! Me queda una pregunta Escúchame, escuchame Cinco años de tajas Solo quiero decir eso Tengo dudas hasta yo O sea que ¿Creéis que me abriré un canal de YouTube hablando de fútbol? ¡No! Se me ha acabado de apagar el iPad Yo... Bueno, pues lo dices Lo dices Tres, dos, uno Sí Lo creo, sí Me inclino por el sí He puesto no Hasta yo he puesto no lo sé Porque tengo dudas Tengo dudas Sí, se lo va a abrir Y la pregunta es Y cuando empiece la temporada que viene Y la pregunta es, papá coge las manos Esto está en un pato, tú vas a decir quién es el que gana O el que no, papá coge las manos A mí me han robado con lo de la mili Papá coge las manos, tú vas a decidir Quién es el que gana o el que no, como si esto fuese un ring de boxeo Aquí hay un ganador a punto A punto No ha sido un cabo técnico Ha sido un ganador por punto Y hay una pregunta Hay una pregunta que la balanza se va hacia un lado Solo recuerda que carreras No hay ningún deporte que no existe O sea, carreras no existen Pero tú no pusiste ciclismo Él ha aceptado una Él ha aceptado una y otra Él ha aceptado una y otra Este combate ha sido combate nulo ¡Nulo! Pues no escuchar a Erick todas las semanas No, no es, eh No tengo que vender así ¿Cómo te ha vestido así? Combate nulo Creo que todas las preguntas En todas las preguntas Me habéis empatado Pero ¿cómo te han vendido así? ¿Cómo que me ha vendido? ¡Se me ha empatado! ¡Ay! ¡Hay más! ¡En lo de la milita con razón! Estaba yo esperando Yo estaba esperando Digo Que ganara uno u otro Y es que me he llegado al empate final ¡Carreras! Que no existe ¡Carreras! Que no es ningún deporte Chavales Sabéis perfectamente Que he ganado Que mi padre me iba a dar Como ganador Ah, tú haces carrera ¿No? Tu deporte es carrera Espero que os haya gustado el vídeo Es decir, reventa el botón de like Suscribir si no lo está Y nos vemos en la siguiente ¡Eli despide ahí! ¡Me voy a apuntar a la carrera! Es el FLAF, tío Venga con Buye El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en YouTube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Si no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico